Esto es el horror cósmico de los nuevos cómics de Alien, de David Senko. A darle. Yo soy Drakengard. Quizás después. Gracias por los 500 bits, frik. Los nuevos cómics de Alien. No los leo, así que no me importa. Si ya sois veteranos del canal, ya sabréis que soy un enamorado de la saga Alien. Todo lo que esté basado en el universo del xenomorfo llama mi atención, para bien y para mal. Por lo general, en lo que a la gran pantalla se refiere en las últimas décadas, para mal. Pero es en el mundo de los cómics, donde nos podemos encontrar obras magníficas sobre esta saga. Entre mis favoritas, y que os recomiendo un poco. No te puedes quejar, perro. Siguen siendo adaptaciones más fieles y leales que todo lo que ha sacado Marvel. O DC. Parecidamente, Labyrinth. Que muestra una historia interesantísima, sobre cómo un científico analiza y estudia los xenomorfos. Buscando debilidades de estas máquinas de matar, para desarrollar un arma que sea efectiva contra esta plaga que asola la galaxia. Este cómic también os regala una de las representaciones más grotescas de los xenomorfos. A partir de Aliens, de James Cameron, la saga Alien fue dejando de lado el aspecto más siniestro de los xenomorfos. Para convertirlos en una colonia de hormigas alienígenas. Sí, literal. En el cómic, Labyrinth, recupera el concepto del alien del octavo pasajero. De que estas criaturas van más allá de los simples instintos animalistas. Son incomprensibles. Y tiene una mente sabista. En el cómic, mediante un flashback, se muestra la juventud del científico. Y cómo él, junto a la tripulación de la nave de sus padres, fue atrapado por unos xenomorfos, en un planeta. Y arrastrado hasta su nido. Siempre quise ser un científico. De joven, incluso recibí una subvención del gobierno para llevar a cabo una investigación sobre inmunidad. Era una buena vida. Un día paramos en RLU en 1989. Las películas de Alien y todo el contenido de él en sí siempre ha sido hecho principalmente para poner a la gente incómodo. Es una de esas películas que ataca especialmente a los hombres. Hecho por el propio guionista de la misma. Recuperar una caja de tiempo de una luna que mis padres... No es simplemente una bestia salvaje, ya está. No es solo, uh, mira los colmillos que tiene. Su horror es mucho más profundo de eso. Terraformaron 15 años antes. Solo hombres, no solo hombres, pero especialmente los hombres. Era una recuperación de data rutinaria. No había motivos para esperar problemas. Nuestra primera sorpresa fue el descubrimiento de otra nave cerca de la estación de terraformación. Ya que esta luna se situaba fuera de los límites para los viajeros generales. Nos esperábamos piratas o traficantes, pero no encontrábamos a nadie. Así que cogimos la caja de tiempo y estábamos a punto de irnos. Pero es entonces cuando vimos la segunda sorpresa. Aliens. Claro que habíamos escuchado sobre ellos con anterioridad. Sabíamos que no podíamos luchar contra ellos con nuestras armas básicas. Y ya sabíamos lo que nos esperaba. Pura muerte brutal, sabidiente y horripilante. Un geekmanco envenido. Un geekmanco just resubed for 5 months. O la tasa en perrito. ¡Hola! Afortunadamente, esto no fue lo que ocurrió. Nos arrastraron a su nido. Estaba tan cubierto por la vegetación que ni lo vimos cuando aterrizábamos. Mientras nos acercábamos al nido, un hedor repujonante comenzaba a hacerse más fuerte. De una vez dentro, el olor era insoportable. Iba más allá de la peste. Más allá del hedor. Era un miasma indescriptible que violaba el alma a través de los pulmones. Nos llevaron hasta una gran cámara y nos tiraron al suelo. Nos tocaron, olfatearon, chuparon y nos examinaron. Nunca habíamos escuchado nada sobre un comportamiento como este. No sabíamos qué estaba pasando. Después, algo ocurrió. Dos de los aliens agarraron a Rebecca. Parecía que estaban peleando por ella. Al final la rompieron en pedazos como si fuera una bolsa de papel mojado. La androide Judith, con su programación estándar de defensa humana, intentó prevenir la matanza. Los aliens por lo general ignoran a los seres no orgánicos. No en el caso de estos. Mientras destrozaban a Judith, Tyler consiguió llevar a cabo una última protesta. Con una granada, consiguió llevarse a dos aliens con él. Maldito afortunado. Después de esto, nos movieron rápido y nos separaron. Me arrastraron a las entrañas del nido. Allí vi lo que les había ocurrido a la tripulación. El autor. Los xenomorfos son el terror de todo hombre para hacerlo incomodar. Todo instinto de apareamiento. El hombre. Imagínate lo guapa que sería si tuviera cuota. Sí. La situación de la otra nave. Inflados. Mutilados. Cuerpos colgando de todas partes. El xenomorfo es básicamente el Coscu definitivo. Es la persona de Rape and Beast definitivo. Es aquel que utiliza a todo ser vivo únicamente como una herramienta de incubación. De la forma más repugnante y jodida posible. Y la razón por la cual afecta especialmente a los hombres es porque nosotros no solemos sentir ese miedo. No solemos sentir eso de que nos pueda llegar a pasar. Eso es un miedo casi siempre que suelen sentir las mujeres. De ser atacado y obligado a llevar en tu interior una criatura que no quieres. Pero estos tipos hacen que los hombres sientan exactamente ese terror mil veces más. Que alguno todavía respiraba. Y se movían. Me pegaron a la pared con unas tiras pegajosas parecidas a poco. Y me dejaron allí. Contemplando mi destino. Cuanto tiempo pasa allí es casi imposible de saber. Tal vez 40 o 50 horas. No es cierto. ¿Tú puedes embarazarte? Durante todo este tiempo mis ojos y pulmones eran irritados por el horrible olor. Mientras terribles sonidos de humanos gritando, llorando y suplicando en la distancia llenaban mis oídos. El nido de los aliens en este cómic es una pesadilla orgánica. En la que los xenomorfos no se limitan en pegar a... Ok, eso no, Leo. A ver. Ok, eso no, pero no mames, Leo. Las violaciones a los hombres son casi chistes de estándar. Pero yo no estoy hablando como un chiste. Y en algún momento he dicho jaja, qué gracioso. Para nada. Y por mucho que la gente quiera intentar verlo como un chiste, las personas que han sufrido de eso no se ríen del tema, te lo aseguro. Y aquí no se lo trata con ningún tipo de comedia ni tono burlesco. Es crudo, es visceral, es cruel, es inhumano. Y quiere, la obra quiere que lo veas, quiere que lo sientas. Y jode verlo. Experimentan y juegan con ellos. Se puede ver que estas criaturas actúan con curiosidad, como si se deleitasen con el sufrimiento de la tripulación. Es terror, sí, es terror. Todo ello acompañado de la siniestra sonrisa perpetua de estos seres. Hay algunos paneles que son literales copias de las ilustraciones del infierno de la obra La Divina Comedia. Y algunas de las escenas son tan bestias y repulsivas que me hicieron apartar la mirada. Y no puedo mostraroslo aquí por obvios motivos. No tanto por el gore, sino por el concepto de lo que el panel muestra. Esta idea de que los xenomorfos no son otros seres orgánicos más... No sé, no creo que el tema se preste para alguna comedia. Pues no, no lo hace. No se presta para nada la comedia. La saga Alien lo toma muy, muy, muy en serio. Quiere joderte, quiere que te sientas incómodo, de verdad. No porque te quiera reírse de ti, sino para que sientas esa desesperación que normalmente nosotros los hombres no solemos sentir. Algo mucho más siniestro. Se explora una nueva saga de cómics por la que al principio tenía mis dudas. Ya que a diferencia de otros cómics de Alien, que son de la editorial enfocada en el público adulto Dark Horse, esta nueva saga de Alien nos llega de la mano de Marvel. Pero gracias a Dios, Philip Kennedy y Salvador La Roca han hecho un trabajo excelente. Y me atrevería a decir que estos cómics han arreglado la saga Alien, llevándola de vuelta a sus orígenes, una historia de horror cósmico y falta total de escrúpulos de las grandes compañías. Que, por cierto, ya predice el aspecto principal que desarrollen los nuevos cómics del horror cósmico de los aliens en mi primer vídeo acerca de esta saga. Pero bueno, acompañándome a explorar... Pero eso no te tendrá la Rul 34, por desgracia, no. ...los nuevos cómics de la saga Alien y sus perturbadoras conclusiones. Ok, pensé que había terminado el vídeo. Adelante. El sueño comienza siempre en la oscuridad. Creo que sabes qué significa... Pero si vio más hombres que mujeres. El... ¿Alien? No. Casi todos los que llegan a matar en las primeras dos películas son hombres. Y la heroína, al final, es, pues, una mujer. Ripley. Vaya giga, chat. Fica eso. Pero no es así. No puedes saberlo. La oscuridad que veo es una sombra profunda que no surge de la mera ausencia de luz. No la puedes hallar con solo taparte los ojos con las manos. Esta clase de oscuridad se te mete dentro. Penetra en ti. Te presiona las cuencas de los ojos hasta que algo estalla e incluso el recuerdo de la luz, incluso la fe en la luz, se esfuma. ¿Qué hayas ahí, Gabriel? En la oscuridad. Los veo. A ellos. Es una masa insaciable de muerte que se retuerce y rechina. Que da caza a cualquier brote de vida incorrupta. Unos escarabajos sobre el cadáver de la creación. Ella está con ellos. Parece estar ciega, con esa mirada nublada y serena. Sus pechos no soportan la pesada carga de la respiración. ¡Oh, me encanta el arte de H.R. Giger! No debería reparar en mi presencia, ya que soy muy inferior a ella. En todo el universo, ella es una reina entre leprosos, una diosa entre gusanos. Aún así, se ha reparado en mí. Me está buscando. Y aunque esa criatura es lo más parecido que existe al mal absoluto, y algún día reducirá todo cuanto está vivo a sangre y cenizas, sé que parte de mí desea que me encuentre. Así es como da comienzo el primer cómic de esta nueva saga, en la que el ex marido de Gabriel Cruz está recordando cuando fue infectado por una braza caras y las visiones que tuvo al estar impregnado. El cómic nos presenta un concepto que si bien no es del todo nuevo, sí que desarrolla de una forma genial y que pone los pelos de punta. En los cómics se menciona que los xenomorfos tienen una especie de mente colmena, pero a diferencia de los insectos en los cuales esta mente colmena limita a cada individuo, los xenomorfos actúan como organismos individuales. Cada uno tiene su propia mente, pero también pueden usar esta mente colmena para tener acceso a información de otros xenomorfos, lo cual es muy útil a la hora de atacar y buscar estrategias conjuntas para asaltar naves e instalaciones. Por eso estas criaturas son tan peligrosas. No son solo brutales, con una agilidad capaz de burlar la mira del marine colonial mejor entrenado y con una fuerza capaz de abrirse paso por compuertas de metal y descuartizar humanos como si estuvieran hechos de mantequilla, sino que comparten ideas y estrategias con sus congéneres. Al ser infectados por una braza caras, las víctimas momentáneamente son capaces de asomarse a este mar de conocimientos de los xenomorfos, pero también se desvela ante ellos algo terrible que va más allá. La dama de negro. A lo largo de la historia se hace varias veces referencia a este ser que han presenciado aquellos que han sido impregnados por los xenomorfos. Una especie de entidad tan poderosa e incomprensible que la simple presencia de su figura en una visión hace que los personajes que lo han presenciado queden traumados de por vida. Este ser femenino es una clara referencia que la obra de H. G. Giger, aquel que creó el diseño del xenomorfo. Y también es terror cósmico en estado puro. Contrataron especialmente a Giger porque él es el hombre que sabía combinar muy bien el sexo, lo metálico, lo biorgánico para generar una sensación de terror. Sensual, sensualidad y miedo. Todo en una sola imagen. Porque él comprendía lo que realmente hacía que la mente humana sintiera auténtico pavor. Sexo, sí. Igual que pasó con Silent Hill 2. He hablado de esto un montón de veces. Ok, si no me creen pueden buscarlo. Busquen las obras de H. G. Giger. El hombre utilizaba lo que iba haciendo la corrupción del sexo mediante imágenes que combinaban la orgánica con la mecánica para crear una idea familiar atractiva y al mismo tiempo aterrorizante. Como que algo aquí no está bien. Algo aquí no funciona. Algo aquí está profundamente mal. No, no es rico. Para nada es rico. Es jodido. Es como Scorn. Básicamente Scorn es una gran pintura de ese hombre. Es un juego basado en todas las obras de ese hombre. Incomprensible. Que aparecen visiones oníricas. La idea era que el ser humano, una de las cosas más importantes y sagradas para el ser humano es el sexo. Es una de esas cosas que solemos tener en una gran alta estima y por lo tanto utilizarlo como un medio de terror, corromperlo, manejarlo hasta el punto en la cual esté reconocible, pero es algo completamente diferente a lo que debería ser, nos causa una sensación de incomodidad muy fuerte. Y el hombre dominó, dominó muy bien esa emoción. No sabría muy bien cómo decirlo. Necesitaría un simbolista que me ayude para encontrar las palabras. Body horror. Sí, hasta cierto punto es body horror. Y hace que los personajes se sientan... Y exactamente por eso lo contrataron para diseñar al alien. Porque querían ese mismo efecto en este monstruo. Ya lo he dicho, el alien fue diseñado para ser The Ultimate Raid Beast. Esta fue la intención. Pero aparte de esto, este ser no es una criatura real, sino una personificación siniestra de lo que está por venir. Estas visiones que los personajes sufren no solo les hace conectar con los xenomorfos presentes, sino con los pasados y los futuros. Como el androide Iris menciona, esa dama de negro no es más que una representación de lo que en un futuro le espera a la humanidad. Un destino del que ninguna especie avanzada puede librarse. Y aquí es cuando entra en juego la horripilante verdad de la naturaleza de los xenomorfos. Os expongo un detalle que no se toca en los cómics, pero que sí me parece que es digno de subrayar. ¿No os parece curioso cómo los abraza caras? Es decir, ¿la forma infantil encargada de impregnar a los huéspedes encaja perfectamente con un rostro humano? Es como si estos seres hubieran evolucionado con el único objetivo de acabar con nosotros. Pero puede que esto sea demasiado antropocéntrico. ¿Qué pasa si en realidad nuestra estructura facial no es algo exclusivo de nuestra especie? Sino que todas las especies alienígenas inteligentes evolucionan convergentemente a tener un plan corporal similar al nuestro. En tal caso, los xenomorfos no serían otra cosa que una especie que ha evolucionado para especializarse en un objetivo, ser el depredador de especies inteligentes avanzadas en el vacío del espacio, aguardando a que una nueva civilización los encuentre. A diferencia de lo mostrado en las últimas películas de Ridley Scott, donde los xenomorfos no son más que el producto de la experimentación con un líquido negro de una raza de aliens llamados los ingenieros, en los cómics los xenomorfos preceden muchísimo a los ingenieros y en el mismo cómic se muestra en un panel las vasijas del Black Woo que aparecen en Prometheus y Covenant, dándonos a entender que los ingenieros cometieron el mismo error que la humanidad está llevando a cabo. Intentaron controlar a estas criaturas, convirtiéndolas en armas biológicas. Y esta decisión les condenó a la extinción, porque todo esto es un ciclo en un ecosistema cósmico y los xenomorfos actúan a modo de depredador para asegurarse que ninguna especie desbalancea el ecosistema. Hola Giovanni. Como dice el androide Iris, tarde o temprano todos os encontraréis en el espacio con algo que os está esperando, con el fuego purificador de Prometeo, que mantiene limpio el universo de parásitos como vosotros. Muchas otras especies, antes que los humanos, solo en esta galaxia, se han expandido por las estrellas, han colonizado mundos, extraído sus recursos y descubierto nuevos seres. Y entre estos nuevos seres, inevitablemente, a medida que se expanden, las civilizaciones interestelares acabarán encontrándose con los ángeles de la aniquilación, los xenomorfos, en un estado durmiente o en huevos, como les ocurrió a la tripulación del Anostromo. En la cinta original, al encontrar los huevos, Kane comenta que parecen estar completamente inertes y casi fosilizados, seguramente después de miles, si no millones de años de este estado de hibernación. Pero es cuando Kane toca a uno de ellos, cuando los pequeños abrazacaras dentro de los huevos detectan vida orgánica y comienzan a despertarse. En los cómics, el androide modelo Bishop que acompaña a Cruz comenta que la misión en la que Cruz y su grupo fueron apresados por los xenomorfos, consiguió sacar a este en el nido debido a que después de acabar con todo el escuadrón de marines, los xenomorfos habían comenzado a hibernar, como si su trabajo ya estuviera hecho. Además que los xenomorfos no muestran interés por seres no orgánicos, como los androides, a no ser que estos estén actuando activamente en contra de ellos. El primer contacto que la humanidad tuvo con los xenomorfos se dio en el planetoide LV-426, también conocido como Acheron, que está situado a una distancia de 39 años luz en el sistema Z2-Retiplic. Aunque parezca una distancia enorme, en lo que a distancias de nuestra galaxia se refiere, esto no es nada. Es decir, que los xenomorfos son una especie muy expandida por la galaxia, lo que quiere decir que este ciclo del que hemos hablado se ha repetido muchísimas veces a lo largo de miles, si no millones de años. Y toda la Vía Láctea es un... ¿Cuántas razas inteligentes han muerto por culpa de ellos? ¿Cuántas otras criaturas pensaron que también podían domar las estrellas y terminaron como terminaron? Es una especie de campo de minas en el que cualquier planeta, por inerte que parezca, puede albergar a nuestros queridos xenomorfos, listos para llevar a la ruina a cualquier especie interestelar. Esto tiene conexión con otro misterio de los xenomorfos. ¿Cómo es posible que sobrevivan simplemente hidernando por miles de años en planetas estériles sin alimento? En varios cómics se comenta que los xenomorfos no necesitan cumplir algunas de las necesidades básicas que cumplen otros seres vivos, como es el caso de comer. En la información que tenemos sobre estos seres, se menciona que sí se ha observado comer y destrimbar a algunas de sus víctimas, pero esto es más un instinto placentero que una necesidad real. Una de las teorías más interesantes acerca de cómo los xenomorfos obtienen la energía que su modo de vida tan agresivo requiere es que el ácido que tienen a modo de sangre en su interior actúa a modo de batería o pila biológica. También sabemos que gracias a este ácido interno los xenomorfos son capaces de digerir minerales y metales, todo con el objetivo de reforzar su exoesqueleto, como decía Ash en Alien, el octavo pasajero. En las novelas de Tim Lemont sobre el universo de Alien también se menciona que esas estructuras tubulares que tienen los xenomorfos en la espalda actúan a modo de filtro de aire que va absorbiendo nutrientes tanto orgánicos como minerales de la atmósfera en la que se encuentran. Vamos viejo, que el autor hizo su maldito trabajo, se puso a revisar todas las obras originales de arriba a abajo para crear el canon definitivo, la explicación completa de Ultimate Alien. Uff. De todos modos, una vez se encuentran estos seres, no hay vuelta atrás. La biología de los xenomorfos fascinará a la especie interestelar e intentarán controlarlos para fracasar en el intento y sufrir un destino horrible a manos de los aliens. El único objetivo de los xenomorfos parece ser expandirse lo más rápido posible por los sistemas que ocupan las civilizaciones espaciales para así agrandar su territorio, al igual que las esporas de Ongos. Los androides como Iris buscaban evitar esto dentro de lo que cabe. Poniéndolo en sus propias palabras, deseaba crear un paraíso post-orgánico. Es decir, que el androide comprendía que luchar contra los xenomorfos era una batalla perdida. Tarde o temprano la marea negra acabaría burlando cualquier tipo de ilusión de seguridad de la raza humana. What the fuck? Razo humana. Recuerden que los tiránidos están basados fuertemente en aliens. Así que, básicamente, el imperio está luchando contra esto. Y una vez un solo xenomorfo llega a la Tierra, ya sería demasiado tarde. Por ello, para evitar la expansión de los xenomorfos y la inevitable muerte toda la vida animal de la Tierra, estos androides planeaban limitar la expansión de los humanos por el espacio, haciendo una especie de zona de cuarentena alrededor de los sistemas solares ocupados por la raza humana. Aislándolos así desde los sistemas desconocidos y sospechosos de albergar vida alien. Los únicos que podrían aventurarse más allá serían los propios androides que no pueden ser infectados por los abrazacaras. De todos modos, como hemos visto a lo largo de la saga alien, las inteligencias artificiales de los androides sienten una gran... Los alien también tienen depredadores. Bueno, asumiré que esto es un reinicio a la saga. Por lo que... Ahí va. ...amiración hacia los xenomorfos. Quizás eso ya no sea canon. No sé. ...a los que llaman los organismos perfectos. A pesar de que no es oficialmente canon, la única otra especie inteligente en el universo de alien que no ha sido aniquilada por los xenomorfos son los predators. O los yauta. En parte debido a la naturaleza de la cultura de esta especie. A pesar de que los predators son capaces de viajar a otros mundos de forma mucho más eficiente que los humanos, la curiosidad científica de los primeros está bastante más limitada. En lo que a los xenomorfos se refiere, los yauta tienen una visión mucho más ritualista y a la vez prudente hacia estos. Los predators son una especie obsesionada con la caza. Gran parte de su cultura se basa en ritos de iniciación y cacerías de criaturas peligrosísimas. Supongo que es porque es... Siempre suelen enviar a pocos de ellos en cacerías. Vamos. Siempre es un predator, dos predators, cosas por el estilo. Así que realmente no puede haber una gran... área de infección. Para esta cultura los xenomorfos son el trofeo definitivo. el organismo más hostil que se han encontrado. Pero también por ello los tratan como si fuesen un peligro biológico. Y cada vez que los predators se enteran de que un xenomorfo ha conseguido viajar a otro mundo, una misión de caza es enviada con el objetivo de exterminar a los xenomorfos antes de que sea demasiado tarde. Como buenos cazadores que son, los yonha, a pesar de sus brutales rituales, tratan de preservar los mundos con vida nativa y son conscientes del desastre ecológico que los xenomorfos causan en cada mundo que pisan. O sea, que ellos fueron los buenos todo este tiempo. Los depredadores siempre fueron aquellos que se encargaban de que no todos fuéramos jodidamente aniquilados por este montón de psicópatas espaciales. Pero entonces, ¿cuáles son los orígenes de los xenomorfos? A lo largo de toda la ficción escrita sobre el universo de Alien, hemos recibido todo tipo de respuestas a esta pregunta. Desde que los xenomorfos son un arma biológica creada mediante bioingeniería por una raza alienígena avanzada como ocurre en las nuevas películas de Ridley Scott hasta que los xenomorfos son una especie nativa más surgida naturalmente en un planeta en concreto. Esta última teoría se explora en varios cómics. El planeta de origen de esta especie en cuestión se trata de Xenomorph Prime, un mundo de pesadilla en el que unas condiciones extremas dieron como resultado a un ecosistema plagado de criaturas horripilantes. En este ecosistema infernal los xenomorfos no eran más que otros labón más, pero es cuando se saca a esta especie fuera de su ecosistema cuando los aliens se convierten en un peligro incontrolable al que ningún otro ser pueda hacer frente, al igual que ocurre con las especies invasivas en nuestros ecosistemas terrestres. A pesar de todas estas teorías, desde mi punto de vista, es mucho más perturbador no saber el origen de estos seres con certeza. La verdad es que sí. Se hacen mucho más siniestros inexplicables. En eso consiste el horror cósmico, en perturbarte... Por cierto, esta imagen es de hecho bastante canon. Debajo de la cúpula que tienen los aliens hay un cráneo humano. Para recordarnos quién os mira detrás del dobo negro. ...algo inexplicable y que te deja haciendo preguntas cada vez más perturbadoras a ti mismo. Y si los rumores son ciertos, en 2024 se estrenará una nueva película de Alien, dirigida por uno de los nuevos directores que destacan en crear cintas de terror, Fede Álvarez. La película se llamará Alien, Romulus. Y del poco que sabemos, será una película que se centrará mucho más en el terror y en el suspense, como hacía la cinta original de Ridley Scott. Y es bastante probable que esta nueva película coja elementos o que directamente esté completamente basada en estos magníficos nuevos cómics. Ojalá, porque esta idea es maravillosa. Es una idea muy buena. Es absurdamente perturbadora y siniestra. Yo he sido siniestreado, por lo menos. Me siento muy siniestreado. Uff, vaya concepto más turbio. ...para que un director novel nos salve este terrorífico universo en la gran pantalla y que el señor Scott pase la antocha de su criatura de buena gana. En resumen, la nueva saga de cómics de este ser nos da una respuesta magnífica. Los xenomorfos son los encargados de acabar con las civilizaciones interestelares cuando avanzan demasiado. Son una fuerza del cosmos imparable. El avatar viviente del frío y hostil espacio, de la oscuridad entre las estrellas. ¡Qué cool! ¡Qué cool! Bueno, pues eso ha sido todo. Me tengo que parar porque es que si no puedo estar hablando de alguien todo el día. Espero que os haya gustado el vídeo. Hazlo, por favor. David Senko, si estás viendo esto, haz un vídeo lo más largo que quieras sobre lo épico que es alguien. Todo lo que sepas, cuanto quieras darlo, hazlo, perro. Hazlo. Te lo pedimos a gritos. ¡Jesús! ¡Cómo me encanta a alguien coño de la madre! Grande, David Senko. Sí, sí, sí. Vídeo 11 de 10. Absoluta maravilla. Nache, nache, nache. La mayor cantidad de naches que puedo dar. ¡Joder! Prueba. David Senko, si crees que estoy haciendo mal uso de tu material, por favor escríbeme y yo lo borro siempre ni nada. Así que eso. Así que eso.